Música Buenas noches, bienvenidos a Deportes Rosario Hoy estamos con el especialista en Deportes, Pedro Rinaldi Buenas noches, buenas noches a vos y a toda la audiencia Hoy nos va a interiorizar sobre los Juegos Paralímpicos Que se desarrollaron Los ya finalizados Juegos Paralímpicos Los ya finalizados Juegos Paralímpicos Y contame, ¿en qué consisten estos Juegos Paralímpicos? Bueno, los Juegos Paralímpicos son una competición internacional En la que participan atletas con discapacidades físicas, mentales y o sensoriales Y estas, ¿se agrupan las diferentes disciplinas según estas discapacidades? ¿Cómo funciona? Claro, hay un sistema de clasificación Que evalúa dos cosas Que es el impacto de la discapacidad Y el rendimiento del atleta En sí, ese sistema trata de reunir el mayor número de atletas Con un nivel similar de discapacidad Y acorde a la disciplina se van modificando un poco las cosas Por ejemplo, en el fútbol 5 Más allá de que las personas sean ciegas Hay diferentes niveles de eficiencia visual Por lo tanto, se les tapa los ojos a todos Menos al arquero Después, otra de las disciplinas en la que se modifican un poco las cosas Es en ciclismo Algunos usan las bicicletas tándem Que son las bicicletas de A2 Porque algunos atletas son ciegos La persona ciega se pone atrás Y la persona que ve se pone adelante ¿Es una especie de guía? Un guía para direccionar la bicicleta Y que sea lo más justo posible Lo más justo posible Por ejemplo, también hay bicis con tres ruedas Por personas con problemas con el equilibrio ¿Y en estos Juegos Paralímpicos ¿Se introdujo alguna novedad? ¿Algo distinto a los demás? Sí, hay dos disciplinas nuevas Ahí está el canotaje Y el triatlón Que consta de natación De ciclismo y de carrera ¿Y estos Juegos Paralímpicos ¿Cuándo empezaron? Empezó como un pequeño evento británico Para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial En 1948 Para llegar a ser lo que es ahora Pero la primera Cuando se oficializó Fue en 1960 en Roma ¿Y siempre se desarrollan a posterior? Posterior a los Juegos Olímpicos ¿Y en los actuales Juegos Paralímpicos ¿Se desarrollaron cuántos países participaron? Y en esta última edición participaron 174 países Y más de 4.000 atletas ¿Y la Argentina y su rendimiento? ¿Cómo fue en estos Juegos? Le fue muy bien En el medallero terminó en el puesto 54 Con 5 medallas 3 de bronce 2 ganadas por la misma persona Por Hernán Barreto En 100 y 200 metros Otro por parte de los murciélagos Otra medalla de bronce Una de plata por Hernán Urra En lanzamiento de bala Y la medalla de oro Por parte de Janina Martínez Es 100 metros Si no me falla la memoria Una rosarina Rosarina, claro Un orgullo Un orgullo Muchas gracias Pedro Por interiorizarnos sobre estos Juegos Paralímpicos Y espero volver a verte Gracias a vos De nuevo por invitarme a tu programa Y espero que nos volvamos a ver pronto Luego volvemos ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes Bienvenidos al programa La Utopía del Sur Como todos los viernes Nos vamos a encontrar Recorriendo temas de agenda diaria En lo que tiene que ver Con todo el desarrollo A nivel internacional Nacional Y por supuesto Todas las novedades De la ciudad de Rosario En este caso La ciudad se va a encontrar Atravesada Por el 31º Encuentro Nacional de Mujeres Que va a albergar A unas 70.000 mujeres Que se van a distribuir En distintas actividades Cuyo cronograma Se encuentra En la página correspondiente www.encuentrodemujeres.com.ar Al respecto Vamos a decir Que las actividades nodales Van a estar Atravesadas Por los numerosos talleres Que se van a llevar a cabo En distinta Ubicación De la ciudad Y que va a haber Una marcha Que es uno de los eventos Fundamentales Donde nos vamos a Abocar Con nuestro programa Tenemos en este momento A nuestro movilero En uno de los sitios Más puntuales De este viernes 7 de octubre En la ciudad de Rosario Nos vamos entonces Con Lucas Sosa Hola Ilka Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Sí ¿Dónde estás ubicado En este momento? Me encuentro En el galpón 17 Frente al monumento Cerca del río Donde se está encontrando Este gran acto Del cual hablaste recién ¿Cómo es el clima general? ¿Ves mucha gente? Hay muchísimas mujeres Como bien nombraste Rosario está Prácticamente lleno de mujeres Una cola de fila hay Para la inscripción De estos talleres Que mencionaste Sí En relación a los talleres Te quería preguntar ¿Cuántos son? ¿En qué horario se realizan? Hay más de 100 talleres Con el costo de 50 pesos Los talleres comienzan El sábado de 15 a 18 Y continúan el domingo A la mañana De 9 a 12 Y culminan A la tarde De 15 a 18 horas Y en relación Al recorrido de la marcha ¿Ya está confirmada? Sí La marcha contará Con un circuito Que empezará En la plaza San Martín Por calle Moreno Continúa por Santa Fe Oroño Pelegrini Corrientes San Luis Sarmiento Y Santa Fe Calles principales De nuestra ciudad Rosario Donde culminará En el monumento A la bandera ¿Y en el monumento? ¿En la parte de la explanada? Claro De la parte del río Donde se puede acumular Un poco más de gente Perfecto ¿Y a qué hora es la marcha? La marcha comienza Después de los talleres Para más concurrencia De gente A las 18 horas Perfecto ¿Y esa noche Hay una actividad también Que da cierre De alguna manera Esa jornada? Claro Cuando termina La marcha Todas las mujeres Que están inscriptas En estos talleres Y actividades Pueden concurrir A una peña Que dará como una Culminación A este gran acto Y dentro de lo que son Las actividades culturales Previstas Que dan marco A este encuentro ¿Dónde se desarrollan Y en qué van a consistir En rasgos generales? Y fundamentalmente Se encuentran En las facultades De bioquímica De ontología En muchas de ellas Colegios como el Normal 2 Y algunos centros culturales Como el Fontana Rosa También se darán En el cine del Cairo Y el anfiteatro Por ejemplo Ajá ¿Y el cierre Del encuentro? El cierre Se dará En el Monumento Nacional A la Bandera Donde fue la apertura Y tiene una idea De centrar A la mayor cantidad De mujeres posibles Ajá Lo que estás mirando Ahora En la cola ¿Hay hombres O solamente hay mujeres? Hombres Hay muy pocos Casi no se ven Se ven muchos niños Acompañando a sus madres A sus abuelas Algunos niños jugando En el parque Y muchos bebés De la mano Con sus madres ¿Tuviste oportunidad De hablar con las mujeres? ¿Son todas de Rosario? No Hay de todas partes De país Tengo una mujer De la mujer Que es la segunda Que ya participa Y me gustó mucho El ambiente De la alegría Que tienen estas mujeres Buenísimo Lucas Me gustó mucho Tu informe Así que Nos seguimos comunicando Más adelante Para ver si tenemos Más novedades Bueno Gracias Lucas Sosa Desde el Galpón 17 Encuentro Nacional De Mujeres 31º Encuentro Donde se dice Que el lema es El encuentro Somos todas Rosario Argentina Al mundo Esto fue La Utopía Del Sur Nos vemos El próximo viernes De 19 a 21 horas Chau 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 Muy buenos días, estamos en Amfibia Noticias. Con una temperatura hoy de 27 grados, arrancamos con el Noticampo. Venimos desde una crisis muy profunda de nuestro país, donde al sector del campo está afectando mucho, principalmente a los pequeños agricultores, donde son los dueños, o mejor dicho, alquilan quintas y chacras, donde producen para el mercado interno y no para los commodities extranjeros. Tenemos ahora a nuestro movilero, Matt Malcom, en la Plaza 25 de Mayo. Hola, buenos días Juan. Bueno, gracias por la presentación. Estamos acá en la Plaza 25 de Mayo. Y bueno, estamos viendo cientos de familias que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y la verdad que es una situación bastante desesperante lo que se puede vivir aquí. Por las dudas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, como lo nombraste, ¿qué exigen? Pude estar averiguando, comentan que hay cuatro puntos en el que reclaman, en primer lugar, una ley de acceso a la tierra. Por otro lado, que se suspendan los desalojos a los campesinos. En tercer lugar, están exigiendo la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Y por último, exigen apoyo por parte del gobierno a los pequeños productores. Sin duda que es una situación desesperante. Y bueno, esta es una forma que eligieron para visibilizar esta crisis que están atravesando. El llamado Verdurazo, desde la Plaza de 25 de Mayo, regalando verduras. Y yo pregunto, ¿qué verduras ves que están regalando? Es impresionante la cantidad de verduras que están regalando. El número que se estima es de 20.000 kilogramos. Y bueno, puedo ver, observar a mi alrededor, que hay desde espinaca, selga, lechuga, apio y otro tipo de hortalizas. Que es una imagen, es una foto que hacía mucho tiempo que no se veía, lamentablemente. Por las dudas, ¿cómo ves el recibimiento de la gente a esta forma de visibilizar el conflicto? Bueno, la contracara de esta crisis del sector de horticultores son las personas que se acercan. Hay jubilados con changuitos o sin changuitos. Hay mujeres con sus bebés en brazos. Hay desocupados y vecinos que se acercaron. Que también se encuentran en una situación de verdadera desesperación. Ya que están tratando de... Bueno, hay colas de casi cuatro cuadras para poder tener alguna hortaliza, algún tipo de verduras para sus heladeras. La verdad que es una situación muy triste lo que se está viviendo en este momento. La última pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir ellos con esta medida? La Unión de Trabajadores de la Tierra nos informaron que piensan que hacia la tarde, cerca de las seis, siete de la tarde del día de hoy, estarían concluyendo con la repartija. Y seguramente esperan en un rato más mayor concurrencia de personas al lugar. Malcon, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Perfecto. Entonces pedimos a los gobiernos si pueden resolver de alguna manera esta crisis que estamos teniendo en el campo. Que son los que día a día traen nuestras verduras a las mesas. Muchas gracias.